Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Es miércoles, miércoles 18 de enero, año 2023. Como cada día aquí estamos en compañía de Edmundo. No, Freddy, ¿todo bien? Le des my guerra. ¿Todo bien? Todo muy bien. Cuéntenme. Usted ya se acostumbra los miércoles. Sí, 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 ya. Usted sabe que el hábito hace el monje. Así es, así es. Y que la costumbre hace ley. ¿Llegó el desayuno hoy? Eh, sí, sí, sí. Yo estaba contento. Llegó, llegó. Y especial. No, porque el amigo Gustavo me dijo que yo esperaba con ansia eso. El miércoles, el desayunito especial. Mire, muy contento de que las cosas vayan fluyendo. Vi hoy el reporte de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, dando cuenta de que solo 49 nuevos casos del coronavirus, la pandemia, cero ocupación hospitalaria, la positividad diaria está muy baja. Es decir, que vamos bien. Sin embargo, hay una cierta alarma en el orden del cólera porque se han muerto dos personas que, aunque no están diagnosticadas con cólera, los vecinos dicen que los síntomas que presentaban ambos casos eran de cólera. Y justamente el colegio médico hizo un llamado al Ministerio de Salud a que le pusiera mayor atención a los conteos de contagios y muerte porque se están sucediendo. Entonces, eso es preocupante. Bueno, don Freddy, porque aquí hay dos aspectos. O por un lado, salud pública podría estar manipulando las informaciones para no crear alarma. Pero al mismo tiempo, ese deseo de no crear alarma, de no crear pánico puede hacer que la gente se despreocupe y entonces no tome las medidas preventivas del lugar y se contagien más personas. Así que yo creo que lo mejor es que el Ministerio de Salud Pública reconozca que hay un problema. Reconozca que estamos con un problema latente por el hecho de que, aunque en un momento dado hayamos controlado los diferentes focos, focos de contagio, de cólera, ahí está Haití con una situación inmanejable, donde ha fallecido una cantidad impresionante de personas y la cantidad de contagios todavía es mucho más vertiginosa. En consecuencia, hay que dar a entender, primero no mentir, porque es muy molesto y más que molesto, es muy doloroso para una familia o una comunidad saber que su familiar, su amigo, su vecino murió de cólera y lo que implica que una persona haya muerto de cólera en un barrio y que las autoridades o estén mintiendo o hayan hecho caso omiso, no se hayan podido dar cuenta en tiempo para proteger a esas personas y evitar que fallecieran. No se les dé el tratamiento adecuado en el momento adecuado para evitar una muerte. Entonces, yo creo que lo mejor es que haya una comunicación abierta para que los propios comunitarios de cualquier lugar, pues tengan la capacidad de dar la alerta temprano para que salud pública pueda ir, sanar a la persona y evitar que se propague la enfermedad en una desmarcación especial. Así es, ese es el deber de todo buen ciudadano, hacer el reporte correspondiente a las autoridades correspondientes. Exactamente. Mire, sobre el estado del tiempo, sigue el clima bastante fresco, agradable, en horas de la tarde, noche y en la madrugada hace frío. Allá en la alta montaña, temperaturas muy bajas se han comprobado, más de tres sitios en donde la temperatura ha bajado bajo cero, Constanza, Jarabacoa, Polo, Aragona. Pues temperaturas friísimas, bajo cero y eso es una buena señal, eso es una buena señal porque nosotros va a tanto calor que hemos pasado para aprovechar este frío. Yo quisiera que durara por lo menos seis meses más. Sí, 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 ojalá que así sea. Mire, pues le digo que estaba contento porque hoy, desde muy temprano de la mañana, comencé a ver y a participar en la transmisión del equipo, hoy mismo la Super 7, que abarca también a EN Televisión y el Canal 14 y la Arena allá en Puerto Plata, la estación de radio, para la transmisión de lo que es el formal inicio hoy de la versión 43 de la Feria de Turismo Internacional FITUR en Madrid, España, un evento que convocó a una gran cantidad de personas e instituciones dominicanas en ese evento. Hoy el rey Carlos VI hizo la inauguración formal en compañía de su esposa y las autoridades españolas y allí estuvieron las autoridades dominicanas representadas por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Turismo David Collado. La formal inauguración se hizo en el pabellón de Guatemala, que es el país... ¿Anfitrión? No, invitado, el país invitado, pero ese pabellón queda al lado de la República Dominicana y el rey una vez cortó la cinta, se dirigió a la República Dominicana y saludó. El pabellón dominicano es precioso, hay representadas allí unas 50 empresas e instituciones poniendo los productos criollos, los compañeros Dani Alcántara y Luisín Mejía, Ocar Medina y Joana Valenzuela, que están haciendo un trabajo extraordinario porque no solamente están participando en las entrevistas a las diferentes personalidades e instituciones que están allí desde aquí, sino que hacen la ambientación tanto en los demás pabellones del gran local de IFEMA como en el ambiente exterior del mismo. El presidente de Guatemala luego partió con el rey hacia un almuerzo donde las autoridades dominicanas también estaban invitadas, pero eso se hacía en otro lugar fuera de la sede de donde se está desarrollando Fitur, que es el local de IFEMA. Allí en ese evento, los compañeros que he mencionado hicieron varias entrevistas en la mañana de hoy con diferentes personalidades del país, hicieron una entrevista a González Bunter, el de CEPEN, al presidente del Banco Popular, entrevistaron otra vez al administrador del Banco de Reserva y igualmente al senador Zorrilla, Santiago Zorrilla del Seibo, que representa a Miche, uno de los puntos donde se está promoviendo la República Dominicana como lugar para potenciales futuras inversiones turísticas. Y yo pienso que lo que vimos hoy habla muy bien de que la República Dominicana está bien representada allí. Don Freddy, vi a Luisín y a Óscar hablando alemán. Yo no sé si ambos hablan alemán, si hablan alemán, pero yo sé que hablan un poquito de inglés cada uno. Así es. Miren, ciertamente, primero destacar la gran cobertura que ha dado el equipo. Sí, muy bueno. Nuestro equipo tremenda, la cobertura, donde se ha podido ver todo el esplendor, pero además la importancia que tiene esta feria turística, Fitur, para todos los países que son miembros de ella, que están participando de manera muy particular para nuestro país, República Dominicana, donde como usted destacó, hay una importante representación de nuestro país en materia de comunicación, en materia del gobierno, tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo, el sector empresarial, los principales, digamos, leyendas del turismo en la República Dominicana, el sector financiero representado en el Banco de Reserva, el Banco Popular y el VHD, que son las tres entidades financieras más importantes de la República Dominicana que han entendido perfectamente la importancia de estar ahí donde está el turismo, por lo que representa para la inversión y para el crecimiento de la República Dominicana y otros sectores que de alguna manera están vinculados al turismo y que están ahí presentando las bellezas y las potencialidades de nuestro país. Así que enhorabuena, está la República Dominicana aprovechando todo su potencial, colocando en el mundo a la República Dominicana a través de Fitur, y de manera muy particular hay que repetir las felicitaciones a nuestros compañeros que están haciendo, están dando una cobertura impresionante. Así, justamente hablaba de las entrevistas que se hicieron, el equipo que encabeza Daniel Cántara, y vamos a particularizar con una, que fue una que se le hizo a el Ministro de Turismo, David Collado, que David no tiene lista ya, para presentársela a nuestro televidente. ...de Ministro de Turismo. Ya contábamos lo que hizo el Ministerio en el día de ayer y lo que acaba de hacer ahora, la inauguración del stand de República Dominicana. Ministro, David Collado, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Un honor y un placer estar con ustedes, este es mi casa, mis amigos, y me siento muy contento. Gracias por esta cobertura en vivo aquí en Madrid, donde República Dominicana nuevamente está brillando. Ayer sostuvimos un encuentro que ustedes cubrieron con más de 350 agencias de viajes y tour operadores, líneas aéreas, que vinieron de España, pero también teníamos representación de Francia, Alemania, Italia, Inglaterra. Realmente hay un auge fuerte. Hoy no somos país anfitrión en la inauguración, sin embargo, los reyes vinieron al stand de República Dominicana. El cúmulo de gente que hay en todo el entorno, prensa nacional, internacional, es como si fuéramos este año nuevamente país anfitrión. Y venimos de un año histórico, récord. Por primera vez la República Dominicana sobrepasó los 7 millones de extranjeros, 7.1, y por primera vez llegamos a 1.3 millones de extranjeros vía crucero. Es decir, que un tope de 8.5 millones. Estamos en un mejor momento para la industria del turismo. Vamos a iniciar inmediatamente. Termine esta entrevista con la firma de un acuerdo con Fran Elías Rainieri, donde van a anunciar el Grupo Punta Cana, mil habitaciones en Ubero Alto, por primera vez entrando en hoteles todo incluido, con una marca internacional de renombre. Y estas son buenas noticias. Luego de esta rueda de prensa, continuamos con Yamil Isaías, del Fondo Payoneer, que va a anunciar mil nuevas habitaciones también. Y con una gran sorpresa, el Hotel Ries Carton, todo incluido. Tenemos una agenda de casi 50 reuniones. Todo el equipo del Ministerio de Turismo, lejos de lo que se piensa, aquí se trabaja. Aquí se concretizan grandes reuniones. Se concretizan acuerdos con las líneas aéreas, los tour operadores. Y que la prensa dominicana esté aquí cubriendo es para agradecerle, no para hacer ningún tipo de observación. Es un agradecimiento que hay que hacerle que se tomen su tiempo, que gaten dinero en venir aquí. Y el Ministerio de Turismo ha llevado una política de austeridad total. Tenemos la delegación más pequeña que ha venido de parte del Ministerio de Turismo y no hemos invitado periodistas tampoco. Pero lo está haciendo el Grupo Punta Cana, lo está haciendo Capcana, lo está haciendo el Banco Popular. Como debe de ser, el sector privado tiene que impulsar y que estas ideas, estos nuevos acuerdos sigan brillando. De esto se trata. ¿Qué significa la proyección de inversión, ministro? Esto, las novedades que usted ha dicho ahora mismo aquí con nosotros. ¿Qué representan proyección de ingreso para el país? La inversión del, solo las dos primeras ruedas de prensa son inversiones de 500 millones de dólares. Pero ya he firmado, no es que se está hablando ni se va a anunciar. Nosotros entendemos que al finalizar esta feria vamos a anunciar más de 2 mil millones de dólares e inversiones concretas. ¿En el transcurso de la feria? En los dos días de la feria. En el desayuno que tenemos de Miches, ahí mismo el Grupo Punta Cana, también Fran Elías Reynieri, en otros proyectos va a firmar el préstamo ahí para 500 habitaciones de 175 millones de dólares en Miches. Y luego un grupo español, el Grupo Fuerte, va a anunciar mil habitaciones también con una inversión de más de 400 millones de dólares. Hay un auge. Y sin lugar a dudas, el gobierno del presidente Luis Abinader y el Gabinete de Turismo han generado una confianza, han generado un momento preciso para que se invierta en nuestro país. ¿Hay, ministro, algún interés especial que no conozcamos, que el país no conozca todavía con respecto al proyecto Punta Bergantín, con respecto a lo de Miches? Sí, en Miches te acabo de decir que mañana se van a presentar varios proyectos, pero también se van a firmar préstamos por más de 400 millones de dólares. Y tenemos una gran sorpresa para Bergantín, pero déjenme esa para mañana. Ya se va a firmar el primer hotel, una marca internacional que va a entrar a Punta Bergantín. Y ya con esto es una realidad Punta Bergantín. Hay un gran auge. En Bergantín también se va a presentar el viernes. Tenemos oferta de todos los constructores dominicanos también que quieren participar en el desarrollo inmobiliario. Todas las inversiones en la parte inmobiliaria Oscar y Dani que se están haciendo en Contanza, en Jarabacoa, en Puerto Plata, en La Romana, están todas sobrevendidas. Inmediatamente dan el primer picazo a los ingenieros, se venden sin terminar todas las obras. Ministro, el caso de Miches, que usted ha hablado de 2.000 habitaciones, anunciarse el recurso de la feria. Digamos que el planteamiento de expansión de infraestructura y de todo lo que debe acompañar el desarrollo turístico de Miches también tendrá, digamos, algún tipo de anuncio en los próximos días o haya una planificación para ponerlo anunciando. Miches es el nuevo destino turístico en República Dominicana de una manera organizada, en una alianza modelo con el sector público y privado. El gobierno está trabajando en las infraestructuras, ya Turismo hizo el acceso a las playas, Wellington Arnoy ya inició el acueducto. Hay que destacar que al día de hoy Punta Cana no tiene un acueducto. Miches está iniciando con un acueducto y el presidente tiene instrucciones de que se haga un sistema de recolección de residuos sólidos donde sea un ejemplo este destino. Ya tenemos garantizadas mil millones de pesos en inversión. Aquí está Adriana Cisneros que también va a arrancar con Forciso y la verdad es que hay un auge impresionante en el destino de Miches. Y no hay una pregunta desde Santo Domingo. Tenemos contacto con los compañeros que están allá en esta transmisión especial y nos han expresado el interés de participar con una pregunta. Adelante. Así es. Al ministro David Collado, saludos desde acá de Santo Domingo. Los felicitamos. Todo el equipo que está haciendo el trabajo se siente por acá. La gente lo valora, se comenta, donde quiera que uno se mueve, se ha destacado este trabajo. Ministro, la parte que tiene que ver con el turismo inclusivo, con responsabilidad medioambiental. Veo, por ejemplo, que se están anunciando proyectos de impacto al medioambiente favorable. La empresa Consorcio Energético Punta Cana Macao habla de que está moviéndose hacia una energía renovable, fotovoltaica, eólica y otro tipo de conceptos que se valoran mucho en los inversionistas europeos que se ajustan a los lineamientos del turismo sostenible con responsabilidad medioambiental. Gracias, Geomar. Un gran amigo, el hombre de los zapatos más bonito en la República Dominicana. ¿Qué considerado? Sí, en Nietzsche es la intervención que acabamos de hacer en Playa Esmeralda, una intervención amigable al medioambiente. Construimos parqueos, construimos duchas, cuartos de seguridad para la policía turística, para la Armada Dominicana. Pero en la intervención en la playa se hizo un acordonamiento para proteger las dunas y proteger los nidos de tortugas que hay en esta playa. El Four Seasons tiene un desarrollo totalmente amigable al medioambiente, al igual que Semit, que es el hotel que va a anunciar hoy San Elías Rainier. Y nosotros creemos en un turismo sostenible, amigable al medioambiente, donde se cree desarrollo, se creen empleos y oportunidades. Unas 3.000 habitaciones en Miches garantizan más de 6.000 empleos para la provincia del Seibo. Pero tenemos que hacerlo siempre, respetando el medioambiente y damos garantía de que eso está sucediendo en Miches, que será un destino organizado que iniciará con un plan de ordenamiento territorial que ya también está en la fase final de aprobación. Esto probablemente ayer a su equipo nos acaba el tiempo. Pero ayer en el Roadshow, su equipo presentaba un dato sobre lo que era la proyección de la inversión o el concepto turístico enfocado a un mercado de generación Z, que tiene un poco que ver con lo que Omar nos planteaba. Un poco y brevemente, abundenos qué están haciendo ustedes ya de cara a futuro, a ver más allá del próximo año. Nosotros hemos desarrollado un sistema de inteligencia en el Ministerio de Turismo que es admirado por los empresarios españoles que tienen inversiones en toda la región, en Cuba, México, Jamaica, y dicen que no han visto algo igual. Con esto nosotros tenemos la efectividad de saber cuántas personas llegaron ayer, de qué edades, si viajan en familia, si viajan en pareja, de qué aeropuertos salieron. Y esto nos da la facilidad de poder invertir la promoción internacional en los nichos necesarios. Hay un auge gigante con la generación Z. Tú y yo ya somos Millennial. Dani, ¿lo metemos en Millennial? No, no, nada. Los hijos del día. Vayan ahí. Y la verdad es que el turismo cambió y no nos podemos quedar con los modelos de antes, sino que ir cambiando y conectando con las personas que están viajando. Lo que sigue es que ahora el turista es más exigente, busca destinos que sean más seguros, y por eso vamos trabajando la estrategia en dos vertientes. Más turistas, pero a la vez invirtiendo en nuestras infraestructuras, en nuestras playas, en nuestros malecones, para que cada día más, mientras a otros países de la región, competencia nuestra, se le va deteriorando la seguridad, República Dominicana siga avanzando. Ministro, te liberamos para que pueda cumplir con otros compromisos. Su equipo le está reclamando, así que gracias a... Gracias a ustedes. Y los felicito. Primer año hoy mismo aquí en... En vivo. La verdad es que me siento muy orgulloso. Gracias a usted, ministro. Vamos a publicitar nosotros, regresar. La República Dominicana está viendo lo que está haciendo aquí, ha llegado al área de transmisión de este programa. Hoy mismo la su presidenta, el ministro del Turismo, David Tollado, que es el personaje de República Dominicana, es la principal figura en su condición de ministro del Turismo. Ya contábamos lo que hizo el ministerio en el día de ayer y lo que acaba de hacer ahora la inauguración del stand de República Dominicana. Ministro, David Tollado, bienvenido. Un placer tenerle con nosotros. Un honor y un placer estar con ustedes. Este es mi casa. Gracias.